Buenos días, buenas tardes o... voy a cerrar aquí... ¡Qué calor! Buenos días, buenas tardes o buenas noches, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal después de más de un mes sin grabar. Me apetecía hoy, de hecho en un poco rato, media hora viene gente a casa, pero... Vamos a ello. No estoy en el mismo fondo, de hecho estoy en un sofá porque estoy en el salón del nuevo piso. Me he vuelto a independizar, así que se han pasado bastantes cosas. Y he cargado con mi caja de... bueno, cesta de productos terminados. Así que ese va a ser el vídeo de hoy. Comenzamos. Se está escapando por aquí, así que va a ser el primero un bálsamo de labios. Tuve hace tiempo ya una reacción alérgica con un producto, un bálsamo, que no me acuerdo si era este o era otro. Uno que tenía bastante tiempo y bueno, la verdad es que me jodió bastante el labio. Se me puso todo el contorno súper súper reseco, con un pielecilla muy muy raro. Y el producto era bastante viejo, así que me dio el shiroco y me deshice de todos los bálsamos que tenían bastante tiempo, entre ellos este. Me ha gustado bastante, es de la marca Blister y es de frambuesa y limón. Muy fresquito y con una sensación de hidratación bastante buena, pero no me ha dado tiempo a gastarlo porque además desde que me compré la Noling, solo utilizo la Noling. Así que bueno, pues adiós. No volver a comprarlo porque como ya digo tengo el Noling y ya no utilizo otro bálsamo que no sea eso. Otro producto enorme que salgo por aquí es un gel de baño nutritivo de la marca Lactobit. Esto lo compró mi madre cuando estaba todavía allí en casa y tiene un olor bastante neutro, pero que a mí personalmente me gusta mucho. Así que sí creo que podría repetirlo, a lo mejor no con este formato porque si yo viviendo sola me compro este formato me aburro muchísimo de él. Ahora mismo tengo los de esta marca, tanto este olor que es mi favorito, me encanta, como el de caramelo que me gusta mucho para las noches. Así que es un poco más grande que este bote los geles porque esta es la loción, pero me gusta mucho y tiro más por esos que por este, pero no lo descartaría, me gusta mucho, es muy neutro. Un producto para el pelo que ya terminé, queda un poquito pero no sale nunca, es de la marca Garnier de la línea Original Remedies y es un shampoo para el pelo de aguacate, aceite de aguacate y manteca de carité. Hubo una temporada en la que yo utilizaba mucho estos shampoos, después me compré shampoo que eran más buenos y dejé estos totalmente de lado porque a mi pelo no le sienta muy bien, hace que tenga una costra como de shampoo, como si no se aclarase del todo en el cabello y yo sé que no me sientan bien. Pero bueno, decidí terminarlos cuando se me acabaron los otros shampoos y ahora mismo tengo otro de Original Remedies, no de aguacate, de otro que quiero terminar. Lo que pasa es que no me gusta utilizarlo para el casco y no tengo suficientemente el pelo largo como para utilizarlo de medios a puntas, que era para lo que yo lo utilizaba cuando tenía el pelo largo. Lo terminaré pero no voy a repetir con estos, ahora mismo me he comprado uno en Hola Princesa que no sé decir cuál es la marca Nina porque es uno nuevo que he probado para el color. Bueno, esto aunque es una... está asqueroso, lo siento, pero que con la mudanza... Es una crema nutritiva corporal pero realmente no es eso, eso lo gasté hace mucho más tiempo. Es un mejunje que hice de mascarilla con tinte de... o sea, tinte no, crema de color. Bah, el tinte de color de hecho juraría que ya me deshice de él en su momento porque lo mezclé con la mascarilla. Es una crema con color de Junsei en tono... ¿Coral? El más naranjita. Se pudo ver en vídeos como tenía el pelo en esa época, la verdad es que teniendo ahora el pelo de este color no volvería eso ni loca, así que no cogería la crema con color. Pero bueno, es un producto que me gustó, que me sirvió para alargar el tono anaranjado sin tener que teñirme porque cuando yo me hice el cambio de look de castaña a pelirroja, me lo hice sobre una decoloración y con un tono muy, 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 muy suave porque fuimos a por un tono blorange. Entonces se me puso rubio al nada porque además era verano, es que va a hacer un año ahora y claro, después de haber ido a la peluquería y haberme gastado 150 pavos, no me apetecía a las dos semanas tener que volverme a teñir, así que esto permitió que estuviese aguantando más tiempo sin teñirme. Pero ahora una vez al mes, que debería hacerlo cada menos, me tiño con tinte de pelirroja y ya está. Por aquí otro producto que no me gusta absolutamente nada de la marca Desert Essence, un shampoo de coco. Se compra en IELF y ha habido otros productos que me han gustado como las cremas corporales, me han gustado bastante, pero este shampoo no me gusta porque a mí el coco me gusta mucho, 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 pero la piña colada no, porque odio la piña. Y esto huele a puta piña colada, no huele a coco. Entonces lo odié con toda mi alma, pero bueno, lo he terminado. El acondicionador sigue ahí y no sé por cuánto tiempo, yo creo que cuando termine mi adorado de Junsei, el nutritivo, que es amor puro y duro, terminaré la mierda esta y después seguiré. Porque aquí no se tira nada, señores, porque hay que economizar la vida. Como comentaba antes, también he terminado una Body Lotion de Fresa y Nata de Tulipran Negro, actualmente es una de mis cremas favoritas. Me gustan mucho las de Queshi, pero es verdad que el precio es más elevado, la de Queshi ronda los 5€ por ahí y esta ronda los 3€. La estoy cogiendo y yo creo que aquí queda producto. Esto no me voy a tirar todavía, aunque ya he hecho el vídeo. Pero esto yo lo voy a hacer así y voy a esperar que caiga más producto porque me gusta mucho y aunque sean 2€, no me gusta tirarlo. Es uno de mis productos favoritos, como digo, lo compro en Primor, que cuesta 2€ y hay otras tiendas, pero son más especialitas. O sea, una tienda normal, en una perfumería o en una tienda tipo Carrefour, supermercado, no lo he encontrado. Pero en serio, me gusta mucho, es que este olor es amor y llevo muchos botes, tanto de gel como de crema y no me canso, es que no me canso. Hay morado de chuche que no me gusta, hay otro que creo que es como de algodón dulce que tampoco me gusta, pero este me flipa. Y para invierno, el de caramelo, que es como si fuese caramelo solano, que por cierto, me podría tomar un caramelo solano, no tengo ganas. Bueno, en Prim, que está muy bien. Yo creo que para invierno aquel me va a gustar también mucho. He terminado la crema de Delmacol, que adquirí porque me la dieron desde Ola Princesa en septiembre del año pasado. Me ha gustado, me ha durado casi 10 meses. Me ha gustado, es bastante normalita, pero teniendo la piel grasa y con 25 años, me ha gustado utilizar... 25, sí, tus ganas. 26 años, me ha gustado utilizarla por la noche, por la mañana yo utilizaba algo que fuese más liviano, normalmente protección solar y ya está. Pero sí, por la noche me ha gustado, la he rebañado como se ve y volvería a comprarla. Ahora mismo estoy utilizando serums, pero en invierno, que sí que me gusta echarme algo más de hidratación, sí es posible que la comprase. He terminado las toallitas de bifase de unos 50 que vienen muchas, no me acuerdo cuántas, 40 unidades. Y estas son mis toallitas desmaquillantes preferidas. Igualmente las compro en Primor, cuestan unos 50, no sé si lo he dicho. Y qué pasa, que no las he vuelto a encontrar. Lo odio porque es que me gustan mucho, son enormes y no sé, colman mi felicidad. No las encuentro. Así que estoy comprando otras, ninguna me gusta tanto como esta, ninguna llega a su esplendor. Pero bueno, seguiré buscándolas. Es que no sé por qué la han quitado. Bifase me gusta mucho para desmaquillar como tal. El agua micelar que más me gusta también es de bifase porque tiene un precio muy económico y me gusta, no tengo problema, ningún problema con él. Así que seguiré intentando encontrarla. La luz es como muy rara, ¿no? Es que si me pongo justo delante de la ventana se ve la cocina y la cocina es muy fea. Así que no me gusta. Le terminé el serum de diacinamines 10% más Zinc, 1% de Ordinary. Lo repuse, que juraría que ya lo enseñé en el canal. Sigo enamorada. De hecho es el que estoy utilizando ahora por las noches. Tengo otro que tiene más hidrotracción, hidrotracción, pero ahora mismo siendo invierno la verdad es que no me apetece demasiado usarlo. Así que estoy usando este y me da la sensación de que voy a volver a terminarlo y va a ser el tercer bote. Un producto que, bueno, yo utilicé, pero en verdad la que más lo utilizo fue Paula. Es este mojón. Es de L'Oreal, de la línea colorista, un spray para color rosa. Lo utilizamos en el Festival Interesteral de Sevilla. Y bueno, ella para empezar me dijo, échete tú primero para que se te quede bien porque como tienes el pelo pink rojo te va a costar más porque ella lo tiene blanco. Bueno, pues yo me eché un poco y dije, mira, esto hace un halo a la luz directa del sol. De que tengo el pelo no totalmente naranja ni sino con un toque rosa no vale la pena. Úsalo tú Paula. Bueno, pues se lo pudimos poner en las puntas y un poco por arriba una mierda. O sea, se gastó al nadie y dije, ves, es que tú tienes que utilizar antes y si sobraba algo yo porque es que no hay cantidad. O sea, además, igualmente, a ella se le quedaba el pelo pues como lo tiene, blanco, en las puntas a lo mejor un poco más rosa, pero era como un halo de blanco tirando a rosa. O sea, horrible, horrible. Es el Pink Hair, por si quieres probarlo, pero en serio, cero recomendado. Ni por ella ni por mí, horrible. Y además creo que costaba 7 pavos, o sea, barato no era. Como comentaba también, gasté la crema corporal de Kueshi. Esta, ya digo, es un poco más cara, 5 euros y pico. Trae 500 mililitros, mientras que este trae 400. Pues por precio merece más la pena este. El olor de este también es bastante bueno. Pero es verdad que el olor de este... Los dos son fresa y nata. Uf, qué bien huele. Este, aquel, el de tulipán negro, huele como a los caramelos solanos de fresa y nata. Y este huele a fresa, a fresa. Este huele como los petisous. Es que este es de verdad, huele tan bien. Este volvería a repetir con él sin lugar a dudas. Pero es que además de este quiero probar el de plátano porque me regaló Andrea el esfoliante. Y es que el esfoliante huele que flipas. Siempre está agotado. Entonces yo creo que el próximo que voy a probar de este va a ser el de plátano. Porque es que me encanta el olor. He terminado una pasa de dientes de colgate. Que yo estos tamaños los utilizo mucho para el trabajo. Y no me ha ido mal. Para hacer un efecto óptico de dientes blancos a mí me suelen sensibilizar los dientes. Y con este no he notado nada especial. La textura es en gel como transparente con bolitas azules. Y cuando la utilizabas es como que explotaban las bolitas. Y la pasta se volvía azul completamente. Y está muy guay. El efecto blanco más o menos lo notaba. Tampoco algo exagerado pero estaba bien. Después me deshago de biocura de un contorno de ojos para piel normal. Me recomendó una chica por Instagram que probase el de aguacate. Y yo me equivoqué y compré este. Se ha puesto malo separar los componentes. Y ahora pues me he comprado uno de fiaja. No volvería a repetir la verdad. Por muy barato. A lo mejor sí que probaría el de aguacate. Que es que me dijo que era una pasada. Pero con este no voy a repetir. Y una prebase de sombras de Essence. Que utilicé bastante para pigmentos. Me iba muy bien. Pero es que el bote se ha hinchado un montón. Y las últimas veces la consistencia del producto no me gustaba mucho. Entonces me voy a deshacer de ella. Tengo ahora mismo la de NYX. Y me está gustando. Pero esta también me gustaba mucho. Si la encontráis yo creo que estaba descatalogada. Pero no me acuerdo muy bien. Si la encontráis está bastante guay. Y ya está. Habemos terminado. Aquí solo tengo ya papeles. Espero que te haya gustado. Y si es así por favor que le dejes a like. Que lo compartas para que le llegue a más gente. Y nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. Un besote gigantesco. Por cierto. Esta camiseta si te gusta. Es de Stradivarius. Y es de rebajo. Chao chao. Pecao. Chao chao. Pecao. Chao chao.